Te traemos algunos de los éxitos de Servando y Florentino, duopod venezolano que ha creado canciones memorables. Estás hecha para mí, una balada romántica que se ha convertido en un clásico de su repertorio. Muchacho solitario, otra canción emotiva que destaca por su lírica y melodía. Te regalo la luna, una hermosa declaración de amor. Una canción que te enamore, una balada romántica que ha conquistado a muchos fans. Si yo fuera tú, una canción pegajosa con un ritmo alegre. Y yo casi...